Un FabLab es un centro de prototipado donde aúnas la parte de diseño digital con la parte de fabricación digital. Además está metido dentro de una red mundial que poseen esas mismas máquinas, esos mismos procesos, de modo que tu diseño se puede llegar a fabricar localmente en distintas partes. Con estos sitios lo que puedes hacer es testear que esa fabricación es posible y que puedes escalar perfectamente esa producción de lo que es el prototipado, que es lo que hacemos aquí, a una escala productiva más grande porque los procesos son muy similares. Los procesos de fabricación que se tratan dentro de un FabLab son fundamentalmente tres. Procesos de sustracción, donde partes de un elemento sólido y le vas eliminando material, principalmente a través de las fresadoras. También procesos de edición, donde tienes el mecanismo contrario, en el que partes de un vacío en el que no hay nada y una impresora 3D va añadiendo material. Y procesos de quemado, donde con el láser partes de una superficie plana y vas haciendo cortes o grabados eliminando un poco de material a través del quemado. El FabLab o las instalaciones no solamente van a tener la parte de fabricación digital, sino que en el mismo espacio van a compartir las máquinas de control numérico con las máquinas tradicionales que ahora mismo ya existían en el taller de modelística del IED, de modo que al final forme parte de un conjunto en el que puedas abordar todas estas prácticas. Los FabLab lo que nos permite es coger y dar un paso en el tema de fabricación de tal manera que lo que importa ya no es el hecho productivo, el hecho empresarial, sino el hecho de qué hace la gente dentro de esos espacios y que hagan lo que quieran. Personalmente creo que es el futuro de la educación, porque creo que venimos de una educación basada en aprender datos, en memorizar datos, y yo creo que el futuro es todo lo contrario. Los datos ya existen, los tenemos en las redes, los tenemos en libros, no necesitamos ir a una universidad o a una institución a aprenderlos, sino que en realidad las instituciones ligadas a la educación tienen que ser lugares donde realmente se construya conocimiento y se construyan cosas. Para nosotros también algo muy bonito es la fabricación laboral. Queremos tomar la idea de la laboral, es algo que no encontramos en una compañía de laseras. Porque hacemos la trabajo y le damos a las cartas. Pero aquí lo que pasa es que pensas en tu cartas y al mismo tiempo pensas de las ideas. Es necesario que existan lugares como el Fab Lab en el que poder poner en contacto tanto a gente creativa como gente que a lo mejor controla más la tecnología y juntos hacer cosas nuevas e innovadoras. Este tipo de espacios creo que son indispensables para una escuela de diseño, creo que es la mejor opción, porque aparte de estar conectado con más de 400 centros en todo el mundo, la última tecnología está al orden del día y nos hace la vida más fácil.